¿Qué piensas tú acerca de lo que está aconteciendo hoy como movimiento afrodescendiente? ¿Cuál es la importancia que tiene este evento hoy? Bueno, este evento es supremamente importante. Tiene una relevancia que no es la usual, ni la normal, ni la común primero, porque se hace en un país donde la revolución socialista está avanzando, donde además el hecho de que Naciones Unidas lo declare no significa que nosotros nos encontremos satisfechos, sino que hay, yo diría, otras herramientas de cooperación, otras herramientas de integración supremamente claras como el ALBA, como CELAC, como el ASA, como todos estos mecanismos que han sido creados a partir de una postura y un pensamiento crítico de presidentes como Fidel Castro y el presidente Chávez, como él lo ha sido Evo, fundamentalmente en esa revolución de Aymara en Bolivia, y por eso este evento cobra muchísima importancia y sobre todo a las fuerzas de la reunión de la CELAC y a las fuerzas de lo que va a ser la celebración del presidente de Aretu a la región. ¿Cuál es la importancia para los afrocolombianos por la situación política que ustedes están atravesando allá en Colombia? ¿Qué importancia tiene este encuentro para ustedes? Bueno, yo creo que aquí hay dos países que tienen una significación especial por su presencia, que son Haití, que no solamente es quien alumbra el pacto democrático de América, sino también por lo que ha significado en el transcurso del tiempo el costo para ellos de haber tomado la decisión de la libertad y de la corporización de la democracia, pero además ser capaces de tomar la decisión de apoyar las revoluciones, en tanto que la esclavización fue uno de los fenómenos del imperialismo y del colonialismo, y Haití se para frente a eso. En segundo lugar, Colombia, porque Colombia con una presencia afrodescendiente supremamente grande, con una guerra que ya lleva más de 50 años, pero donde además ahora retoman los territorios afrodescendientes para saquearlos, para enriquecer a unos cuantos, para consolidar un modelo de extracción y sobre todo de profundización del modelo neoliberal. ¿Esto qué ha significado para la población afrodescendiente? Más pobreza, más miseria, más desarraigo, más desplazamiento y una nueva forma de esclavización que son desconocidas en el resto del continente, pero aún más. Una guerra que se ha acercado precisamente a los territorios afrodescendientes. Y lo que es peor aún, exportándonos a las regiones urbanas, a los sitios urbanos con la total desprotección. Por eso nuestra presencia aquí tiene que ver precisamente con la capacidad de fortalecer esos lazos de libertad que se tienen que dar en la región, la capacidad de que se conozca lo que está pasando en Colombia frente a la población afrodescendiente, con cosas que se asemejan mucho a lo de Haití. En la época cuando Haití fue dominado, igualmente hoy, pero cuando se dieron todos los sitios de libertad, se produjeron hechos de tortura tan violentos, tan impresionantes como enterrar a la gente con la cabeza por fuera, llenarle la cara de miel para que las abejas se lo comieran. En Colombia hay cosas similares que tienen que ver con la motosierra, la manera como descuartizan a los afrodescendientes, cómo los matan, cómo los enterran en fosas comunes, y por eso nuestra presencia aquí es mucho más importante en la medida que se trata no solamente de denunciar, sino de articular acciones que le digan al gobierno del presidente Santos que así como ellos buscan que las mercancías transiten libremente por todas las regiones de América y su tal vez ahora muy renombrada relación con Venezuela, es muy vergonzoso que en Colombia existan poblaciones afrodescendientes en unas condiciones de tanta miseria como las que se están dando en Colombia. Entonces, por eso nuestra presencia no es solamente de denuncia, sino de articular acciones para poder deconstruir estos escenarios de miseria, de opresión y de colonización. Tú, Piedad, eres una persona muy querida en Venezuela y en todos los países, en todos los movimientos progresistas, y hay mucha preocupación por tu vida, por tu futuro. ¿Cómo está tu situación en relación a toda la danada, a toda la orilla que ha ido en contra de tu persona? Bueno, yo creo que es una situación muy difícil, creo que la vive y la ha vivido mucha gente que se ha parado contra la opresión, que se ha levantado en contra de lo que ha significado precisamente la profundización de regímenes imperialistas y colonialistas como el de Colombia. Colombia no quiere acabar la guerra porque a las oligarquías les conviene que se mantenga la guerra, porque precisamente a través de ella, no solamente por el comercio de armas, sino también para poder mantener una estructura de salvajismo económico como el que mantiene el país. En ese orden de ideas, personas como yo, padecemos una persecución tan violenta como la que padece mucha gente en Colombia. Quienes estamos en contra de todas las formas de tortura, de discriminación, de concentración de la riqueza, hemos pasado a ser los terroristas de nuevo cuño, simplemente porque nos oponemos precisamente a este tipo de decisiones y de prácticas del imperialismo. Ahora, al expresidente anterior le dio por decir que yo estaba planeando un asesinato en contra de él, en compañía de las FARC. Simple y llanamente porque creo que sus delitos y sus crímenes son tan absolutamente grandes e impresionantes que está buscando en quien descargar todavía más esa furia. Pero yo creo que hay una cosa muy importante y es que hemos aprendido de las revoluciones del continente y hemos aprendido también de los hombres y de las mujeres que la han logrado. Y sobre todo a resistir y a ser capaces de entender que esta es una guerra más y que en la medida en que haya la capacidad de nosotros ejemplarmente de mantener la lucha, de esa misma medida vamos a ser capaces de profundizar las transformaciones que tiene el país. Yo al presidente Uribe no le tengo miedo, ni le tengo miedo a sus amigos y a sus amigas. Sé que es capaz de hacer esto y muchas cosas más y que está buscando un sparring para poder ocultar los crímenes de desplazamiento, de asesinatos, de señalamientos y sobre todo de entrega del país. Yo creo que nosotros resistimos por los principios y por las ideas que es lo que hace posible que nos podamos mantener. Pero sus amenazas son una más de lo que fue capaz de hacer durante esos ocho espantosos años del gobierno que tuvimos. No solamente en el país, sino en la región. Finalmente, un saludo para todos los afrodescendientes del mundo que sufren la persecución, que sienten que no hay futuro, que no hay esperanza. Por favor, le puedes mandar otra vez a todos los revolucionarios afrodescendientes. Yo creo que el saludo tiene que ser un saludo de hermanamiento, de fortalecer los lazos de cooperación, de trabajo, de integración, porque héroes individuales no creo que sea lo más importante, sino como precisamente todas estas enseñanzas se logran volver un acumulado histórico común que nos permita arrasar, no solamente con el racismo estructural frente a nosotros y a nosotras, sino también acabar con lo que significa un imperialismo que quiere volver nuevamente a centrar sus garras en toda la América, una América que ya no es la misma a partir de la revolución cubana y a partir de la revolución venezolana que inspiraron los grandes campos en América. Entonces, los afrodescendientes no podemos ser otra cosa que independentistas y libertarios y las afrodescendientes. Y por eso, no solamente lograr ese sueño del que hablaba Martin Luther King, sino también la presencia viva de un hombre como Mandela y de muchos hombres y mujeres afrodescendientes que han estado siempre ligados al ideario de libertad, de progreso, al ideario de profundización de la democracia real. Muchas gracias, un beso. Gracias.